¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae un detective llamado McLean Está suspendido No, Walter, no lo está Hoy no ¿Quién habla? Dime, Simón ¿Qué quieres? Empezar un juego ¿Qué clase de juego? Simón dice Simón le va a decir al teniente McLean qué hacer Y el teniente McLean tendrá que hacerlo Si no lo hace resultará otra fatalidad ¿Qué fatalidad? Otro gran bug en un lugar público ¿Qué es lo que quiere que el teniente McLean haga? Simón dice que el teniente McLean Tiene que ir a la esquina de la calle 138 y Amsterdam Que está en Harlem Si no me equivoco ¿Saben dónde está McLean? Dudo mucho que lo encuentren en la iglesia Será mejor que lo busquen bajo las piedras Y lo encuentren John Gracias Vamos También más Cielos, John Te ves terrible ¿En qué caso nos quedamos? Tuvimos tres asesinatos en Red Hook en dos noches Ponen eso a Miller Y a Genetti La oficina principal llamará en unos días Además robaron 14 camiones de carga de un lote en Staten Island 14 Cielos ¿Alguien querrá poner una compañía de construcción? No, fue para limpieza John Quieren limpiar su departamento Es un fraude Tal vez los camiones ya salieron de California Los contratistas despagan a los ladrones Tuvimos otro caso en Jersey, ¿recuerdas? Veamos qué puede ser Kelly ¿Qué número jugaste anoche en la lotería? 4-4-4-6-7 ¿Sigues con los de tu placa, Red Hook? ¿Sí? 69-91 cada semana 69-91 es de suerte Todos los policías juegan al número de su placa ¿Cómo están los niños? Dicen que bien ¿Lo has hablado con Poli? No, no lo he hecho Casi llegamos, inspector ¿Hace calor o le temo a la muerte? Asegura bien el arma Sí Está bien Eres la primera mujer después de Holly Que me vea hacer esto Qué honor Sí Igual que ella ¿Y dónde estarán los refuerzos? Iremos a la calle 128 ¿Qué? A 10 calles estás jugando Amigo, esto es genial ¿Qué es, Walter? ¿Por qué esto? Si no hacemos lo que este tipo dice Hará explotar otro lugar público ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con él? No tengo idea Solo dijo que fueras tú Es lindo ser necesitado Francamente, creo que no Oye, ¿y a ti qué diablos te importa lo de Holly? Tú y Simon son un par de desquiciados Bien Regresaremos por ti en 15 minutos Toma tu tiempo Espero estar muerto Vámonos, Billy Genial Oye, tío Ven a ver esto Son 9 y 10 ¿Por qué no están en la escuela? Tony quiere que te vendamos esto Tony ¿Ese sin cuello al que le dicen mal té? Dice que lo encontró en el basurero Si sigue robando Ahí lo encontrarán en el basurero Él no roba Dice que su tío se los da Dame el periódico que está allá No dejen que la gente los utilice Van corriendo por toda la ciudad Con cosas robadas Y si los atrapan Se meterán en problemas Mientras que Tony negará todo Y se irá ¿O sea que quieres que le devolvamos esto a Tony? No Yo se lo devolveré Con un mensaje Ahora ¿A dónde van? A la escuela ¿Por qué? Para ir a la universidad ¿Por qué? Para ser profesionistas ¿Y qué es lo importante? Obtener respeto Respeto Ahora, ¿quiénes son los malos? Los que venden drogas Los que tienen armas ¿Y quiénes son los buenos? Nosotros somos buenos ¿Quién nos va a ayudar? Nadie Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Nosotros nos ayudamos solos ¿Y de quién no queremos nada? De los blancos Así es Fuera de aquí A la escuela Dios, será mejor que vengas a ver esto ¿Qué? Hay un hombre blanco parado en la calle Ya los he visto Ninguno como este Odio a los negros Llama al 911 Diles que manden a la policía rápido Van a matar a alguien Después vayan a la escuela ¿Escucharon? Sí Muy bien Hola ¿Qué tal? ¿Está pasando un buen día, señor? ¿Te siente bien? No lo tome como personal Pero un blanco parado en medio de Harlem Con un letrero diciendo Odio a los negros Obtendrá algunas heridas muy serias Si es que logra sobrevivir Oye, estoy hablándote Tienes 10 segundos antes de que estos chicos te vean Y cuando lo hagan, te matarán, ¿entiendes? Y entonces tendrás un muy mal día Eso es obvio Este es un asunto policíaco Por su seguridad Tienes razón, es un asunto policíaco Y por tu seguridad te sugiero Que te escondas en mi tienda Hasta que llegue la policía ¿Qué diablos es esto? Maldición Vamos a aplastar a ese idiota Escucha, soy policía ¿Qué? Alguien puso una bomba en el almacén Bonkuita hace una hora ¿No escuchaste? Sí Ese bastardo dijo que si no venía a Karen Y hacía esto Iba a estallar otra bomba ¿Entiendes? Maldición Tengo un arma Así que debe cruzar la calle Debe cruzar la calle ¿Entiendes? Como Looney Tunes Como en Belvio Oye Zeus Es tu amigo Parece ser un amigo mío Veo que este hombre escapó de algún hospital ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya vamos Muchachos tranquilos ¡Vente, no! ¡Vente! ¡Vente! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Sáquenlos aquí! ¡Conduce! ¡No te detengas, párate la luz propia! ¡Conduce, invete! ¡No me levantes a bigote! ¡No me levantes el dinero! ¡No me estamos levantando! Nadie va a mancharte. No te fijes en la luz, y conducen. ¿Fue muy profunda? ¿Cómo diablos voy a saber? Presiónala. ¡Maldita sea! Jesús, ¿estás bien? John McClane, te debo una. ¡Paldición! ¿Me debes una? ¿Tienes idea de lo que esos tipos le están haciendo a mi tienda? ¡Santino, Jesús! ¡Santino, que diablos! ¿Estás tratando de imitarme? ¡Habla como blanco! ¡Lamento que te hayas involucrado, Jesús! ¿Por qué me dices Jesús? ¡Soy puertorriqueño! Los tipos de allá te llamaron Jesús, ¿o no? No dijeron Jesús, dijeron Zeus. ¡Mi nombre es Zeus! ¿Seus? Sí, Zeus. Como el padre de Apolo, del monte Olimpus. Y no me moletes o un trueno te quemará el trasero. ¡Seus! ¿Tienes algún problema? No. No tengo problemas. Llévanos a la estación de policía. Es genial. Dame el expediente de todos sus arrestos, liberaciones recientes y una lista de todos los que tengan algo que ver con él. Megalomanía de cuentos. Es un estado patológico en el que el control de las fantasias predomina al igual que la omnipotencia. Quiere controlar a McClane, sus acciones, sus pensamientos, sus emociones. Parece que tienes un admirador secreto, John. Sí, tal vez me envíe flores. Todo el mundo sabe que te gustan las hortencias. No es esa clase de emoción. Este tipo es horrible. ¿Qué es eso? Nada que una ducha no quite. Normalmente la cerveza se toma, John. Solo dame algunas aspirinas. Sí. Está bien. Sosten esto. Él es Fred Schiller. Es un... Psicólogo, lo sé. Sí. Estaba diciendo que estamos tratando con una personalidad megalomaníaca con posible esquizofrenia. Bueno, ¿qué le parece si mejor me dice por qué diablos está persiguiéndome? No lo sé. Es decir, ¿cómo puedo saber qué es lo que lo une específicamente a usted? Este tipo quiere dominarlo. Que baile a su ritmo y que... Que quiere perjudicarme. Pueda decirle, muérete. Está sintiendo una gran cantidad de rabia. Y no puede manifestarla físicamente cuando está estresado. Tal vez lo arrestó o lo agredió. Entonces tenemos una gran lista. Púdrete, Joe. A esas personas no les gusta trabajar anónimamente. Les gusta que sepas quién te lo está haciendo. Así que el nombre de Simón probablemente no sea un alias. Probablemente sea Simón o una variación. Simón Robert, eh, arrestado en 86. Extorsión, rapto 10 de 15. Salió a los 7 años por buena conducta con permiso para trabajar hace dos meses. Revísalo. Gracias, Rick. Bob Simons era un negociante en quiebra que plagió a la hija de su socio. Es un ladrón. Al que buscamos está desquiciado. Un desquiciado que sabe mucho de bombas. Encontramos esto en el campo. Profesional. Muy buen trabajo. ¿Sabes? Hace boom. ¿Crees que debes tratarlo así, Charlie? Bueno, está desarmada. Trabajo de alto nivel. Es un líquido binario. ¿Un qué? Como epóxico. Dos líquidos. Si los tienes por separado, no tienes nada. Pero, mezclándolos. Ricky. Charly, te voy a romper esa silla en la cabeza. Estás irritado, Charly. Como dije, muy buen trabajo. Con un paquete como ese, tienes una advertencia. La bomba puede detonarse sola. Verás el líquido rojo dentro del claro antes de que se detone. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos, 2 minutos. Puede ser cualquier cosa. Pero una vez mezclado. Aléjate de ahí. Este material es muy extraño. Debemos averiguar si no lo robaron de alguna parte. Ya lo hice. A los laboratorios Livermore. Los robaron el fin de semana. ¿Robó suficiente para hacer otra? Cerca de 1000 kilogramos. ¿Qué? Los mecanismos de detonación pueden ser cualquiera. Radio, electricidad. Diablos puede usar un radio o un teléfono. ¿Inspector? ¡Inspector es él! Esto tiene un doble transmisor albergue adentro. Un dispositivo muy pequeño como lo usaban en el IVA. Charly. Ginekov. Empieza el rastreo. Simón. Usó la pizarra, caminó por la calle y sobrevivió. Capitán Walter, ¿dónde están mis palomas ahora? Palomas. Tenía dos palomas brillantes y felices. Volaron de miedo otro día. ¿Por qué se fueron? No puedes decirlo. No lo sabes. ¿Te refieres a McLean? No. Me refiero a Santa Cruz. Aquí estoy. Ah, después de todo. ¿Y tu amigo? ¡Carvel! ¡Carvel! ¡Ven! Te necesitamos. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Aquí está. Y puedo hablar con él. Bueno, está el samaritano Ebony. ¿Algún problema con Ebony? No. Mi único problema es que estuve preparando este juego para McLean. Y tú interferiste en todo lo planeado. Sí, pues puedes hacer con lo que planeaste. Lo mejor que te parezca. Eso no fue elegante. Hay vidas en peligro. No fue tiempo suficiente, inspector. Será mejor que vuelva a llamar. Lo hará. Ricky, será mejor que le digas a esas personas que se callen. Oigan, guarden silencio. Simón, no hablaba por todos. No fue placentero. No dejen que vuelva a pasar. ¿Cuál es tu nombre, chico? No me digas, chico. Lo siento. Veo que tienes poco sentido del humor. Te enviaré a casa con regaños, pero ahora creo que debes unirte al juego. Lo tenemos. Es un teléfono público en Oslo. No, no, espera. Dicen que es en Juárez, México. No, no, espera. Dicen que es en Ciudad Juárez, México. Olvídalo. Australia. Burló todo el sistema. No saben dónde está. Divirtiéndonos con la compañera de teléfonos, ¿verdad? Simón dice. McLean y el samaritano deben ir a la estación del subterráneo en la 72 y Broadway. Los llamaré en 15 minutos al teléfono afuera de la estación. Sin policías. Fallar al contestar significa no cumplido. ¿Entendiste, John? Oh, sí, entiendo. Entiendo que eres un imbécil al que le gusta jugar juegos de niños. Frío. ¿Frío? Bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Alguien a quien encarcelé? ¿Qué hiciste? ¿Robo de tienda? ¿Asalto? ¿Trasvesti? ¿O qué? No me atrafarías, aunque robara la silla en la que estás. ¿Con mi migo sentado en ella? Vaya, es muy emocionante. Déjame hacerte una pregunta, cabeza hueca. ¿Por qué tratas de matarme? John, John, tranquilo. ¿Por qué no vienes a la jefatura de policía y arreglamos las cosas como hombres? ¿Puedes venir? Si matarte fuera todo el oxígeno, ya estarías muerto. Sí, Moni. Háblale, Inspector Goh. Puedo percibir tus sentimientos contra McLean. Pero, créeme, tus esfuerzos no funcionarán. Ha pisoteado a mucha gente en este departamento. Para el próximo mes será guardia de seguridad. Su propia esposa no quiere nada con él. Y está a dos pasos de convertirse en alcohólico de tiempo completo. A un paso. Estoy a un paso. Escúchame. Pareces un chico inteligente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás hablando de dinero? Bueno, lo que sea, lo que sea. McLean no vale la pena. ¿Por qué no lo olvidamos y vivimos felices para siempre? El dinero no me importa. No dejaría a McLean ni por todo el oro del fuerte Knox. En el subterráneo de las 72, en el teléfono público en 15 minutos, McLean y el samaritano. Si es que son competentes, entonces encontrarán el portafolios. Ya saben lo que significa fallar. Te agradezco el voto de confianza. Pensé que funcionaría. Este tipo es un completo de mí. Por si no es claro y llegas a tener alguna duda, te da algunas pistas de su identidad. Habla alemán. Te habla del fuerte Knox. Y empieza a tartamudear cuando McLean lo hagan. ¿Realmente crees que este hombre no tenga precio? Bueno, no lo creo. El solo mencionar el dinero lo molestó. ¿Qué es esto? Tu placa. ¿Me pides que sea policía de nuevo? Ricky, dale su arma, por favor. No respondiste a mi pregunta. Yo esta vez... Oye. No respondiste a mi pregunta. Sigue hablando, teniente. Será mejor que se vayan si quieren llegar a las 62 a tiempo. Yo irán con refuerzos. Entendido. Vamos, muchachos. Oigan, oigan, oigan. No voy a ninguna parte. Simón dice que tienes que ir. No voy a entrar al juego de un psicópata. Él es un blanco con problemas de blanco. Traten con él. Llámeme cuando quiera cruzar la calle 110. Oye. ¿Por qué me salvaste? No lo hice. Impedí que mataran a un policía blanco en Harlem. Si matan a un policía blanco hoy, mañana habrá miles de policías blancos. Todos con los dedos en los gatillos. ¿Entiendes? Tráelo aquí. ¿Dónde encontraste la bomba? En el barrio chino. Cielos. Oye. Compañero. Espera. Oye, oye, no soy tu compañero. Ni tu vecino, ni tu hermano, ni tu amigo. Soy un completo extraño. Claro. Extraño. ¿Sabes dónde está ese parque en la 115 y San Nicolás? Sí, en Harlem. Ahí la encontramos. Escucha. A ese tipo no le importa de qué color seas. Aunque a ti sí. ¿Qué estoy haciendo? Las cosas podrían ser peores. Estaba trabajando en una engordante suspensión, fumando cigarrillos y viendo al Capitán Canguro. ¿Es el teléfono? Bien, llegaron al teléfono, pero hay un problema. Como de cien kilos. Es increíble. Disculpe. Necesitamos el teléfono para un asunto policíaco. Señora, soy policía. Necesitamos el teléfono. Deja el maldito teléfono, señor. Asunto policíaco. No puedo creerlo. Solía hacer esto. De seguro encontrará a uno cruzando la calle. Aclaremos algo. Soy el único aquí en asuntos policíacos. No vuelvas a hacer eso. Déjame aclararte algo. Tú me necesitas más de lo que yo a ti. ¿No te gusta la forma en que hago las cosas? Bien. Renuncio. De acuerdo, te necesito. Sí. De acuerdo, te necesito más de lo que tú a mí. Hola. Las aves del mismo plumaje se atacan. Al igual que los cerdos, los cisnes, las ratas y los radones tienen su oportunidad. Yo tendré la mía. Qué lindo. Bien. ¿Dónde estaba el teléfono ocupado? ¿A dónde llamaban? A la línea del psicólogo. Te advierto que deberías tomar esto más en serio. Mira, es un teléfono público. ¿Qué quieres que diga? Podrías decir simplemente que había una mujer gorda y que te costó un minuto quitarla. Mira, John. Hay una cantidad importante de explosivos en el bote de basura al lado de ustedes. Si tratan de correr, te va a dar enseguida. Nadie va a hacerlo, pero hay cientos de personas aquí. Ese es el punto. Ahora ya tengo tu atención. Cuando ibas a San Times, conocí a un hombre con siete mujeres. Cada esposa tenía siete sacos. Cada saco tenía siete gatos. Cada gato tenía siete gatitos. Gatitos, gatos, sacos, mujeres. ¿Cuántos íbamos a San Times? Mi teléfono es 555. No, no, no. Espera, no lo tengo. Dilo. Mi teléfono es 555. Pero no. Quiero la respuesta. Llámame en 30 segundos o morirán. Siete tipos con siete esposas. Calla de McLean. Soy bueno para esto. Siete tipos con siete... Cierra la boca McLean. Digo siete esposas con siete sacos. Siete veces siete son 49. ¿Qué más? Un saco con siete sacos. ¿No estabas escuchando? Sí, oí cada mal de sacos. ¿Qué es lo que te pasa? Además, yo me siento bastante mal. Memorio. Está bien, está bien, está bien. Siete esposas por 7, 49. Con siete sacos, siete veces 49 son 343. Afirma sus preguntas. Te estoy diciendo. 343. Siete veces es... Veintiuno, pasas el cero. Veinticuatro. Dos mil cuatrocientos uno. Es lo que tienes, ¿cierto? Sí, eso tengo. Eso es. Marca 555. Dos cuatro cero uno. No, 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 no. Espera, es un truco. Es un truco. Olvidero del hombre. ¿Cuál hombre? Olvídalo, nos quedan diez segundos. Digo, ¿cuántos vamos a Sun Types, verdad? El acertijo empezó. Yo iba a Sun Types. Conocí a un hombre con siete esposas. El tipo y las esposas no iban a ningún lado. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados en el camino esperando algo. ¿Cómo diablos voy a saber? Entonces, ¿qué les van a Sun Types? Es solo uno. ¿Uno o solo? Solo uno. La respuesta es uno. Solo uno. ¿Cómo voy a marcar uno? 555-0001. 0001. Solo iba uno. Hola, John. Sí, muy fácil. La próxima vez danos algo más difícil. Pero se retrasaron diez segundos. No, no. La respuesta es uno. ¡Hay una bomba en el basurero! ¡Hay una bomba! ¡Cúbranse! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Cúbranse! ¡No! Bienvenido a Nueva York. Solo estaban platicando. Sí. Tome. Podemos irnos. Sí. Una bomba. Sí. No. Dije. Simón dice. Son 9.50, John. El tren número 3 está llegando. Deje algo provocativo en ese tren. John. Simón dice. Vayan al teléfono público junto a Arquíosco Nuevo en Wall Street en la estación. En 10.20. O el tren número 3 y los pasajeros se evaporarán. Usen los medios de transporte de cualquier otro sitio. O volaré el tren. Intente el bafalo subterráneo y lo volaré. En 30 minutos estén ahí. ¿Por qué estamos atrapados? ¿90 calles en 30 minutos con el tránsito de Nueva York? Podríamos hacer el doble. ¡Ni siquiera tenemos auto! ¡Olga, deténgase! Soy policía. Necesito el auto para un asunto policiaco. El departamento agradece... ¡Olga! ¿Qué le pasa? ¿Qué diablos hace con mi taxi? Está muy bien. Mira, solo producir un taxi. ¡Mi taxi! ¡A lo que se lo lleva! ¡Bájenme ahí! ¿Qué decías? Decía que... Solía conducir un taxi y la novena avenida era el camino más rápido hacia el sur. Pero parece que vamos al este. ¿A dónde diablos vas, McLean? Te dije que la novena avenida era... Podrías dejar de gritar. Sé lo que estoy haciendo. ¡Ni siquiera Dios sabe lo que haces! Se dirigen hacia la 72, hacia el parque. ¡Wall Street es en el canal de gritar! Me tengo un fuerte dolor de cabeza y la mejor forma de llegar al sur no es la novena avenida, es a través del parque. Te dije que Park Drive siempre estaba llena. ¡Dije a través del barco! ¡Diablos! ¡Nos perdemos, se dirigen hacia el sur! ¡Denormo! ¡Que me guarden! ¡Que me guarden! Lo tengo, Connie, tomó la ruta panorámica. ¡Quitate de mi camino! ¡Oh cielo! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Buena, ¿quieres arrollar a esas personas? Al mismo tal vez Cuidado, árbol, árbol ¿Qué está pasando aquí? Cuidado Sujétate ¿Cómo hacen los católicos? No te sur, este o este ¿Cuánto tiempo? 27 minutos De las 72 y Broadway a aceptar el parque en 3 minutos Tiene que ser una maldita marca ¡A un lado! Sí, ¿ahora qué? Necesitamos un camión de bomberos ¿Qué? Para seguirlo ¿911? Teniente Macri, policía de Nueva York Acceso número 7479 Llamando desde una banda civil Comuníqueme con un despachador de emergencia Adelante Tenemos a dos policías heridos En la esquina de la calle 14 y la 9 Quiero una bulaña La emergencia se encuentra en el lado oeste Como al hospital Es como en el fútbol ¿Qué? Tienes un bloqueador y llegas a la locación Si hubiera dicho Wall Street Lo hubiera seguido todo el camino Error Recibieron otra llamada Van a otro hospital Canluc Sujétate Tiempo 10-2 Vamos a la mitad Y tenemos 18 minutos para llegar Maldición Sujétate Sujétate Toma el volante ¿A dónde va? Debemos llegar antes Vamos a subir en ese tren Voy a subirme Voy a llegar a ese tren A las 10 y 20 ¿Y qué harás? Voy a encontrar esa bomba Si fallas cubro tu trasero Si fallo cubres mi trasero ¿Y si fallamos los dos? Estaremos fastidiados Vamos conduce Tenemos que llegar a las 10 y 20 Este es mi maldito día de suerte Cierro Con permiso Con permiso Títese Títese Lo que es Cierra Si No Lo que es Permiso. Disculpe. Al 112 de Wall Street. Espere, este no es un taxi. Usted no entiende. La luz está en SICA. Te lo facilitaré. O al 112 de Wall Street o tu licencia quedará suspendida. ¿Qué? ¿No te gusta la gente blanca? 112 de Wall Street. Entendido. No te gusta la gente blanca. ¡Vamos! 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 Permiso. Disculpe. Perdón. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Espero una llamada. Necesito ese teléfono. ¿Por qué no uso el otro? Señor. Señor, por favor. Necesito usar ese teléfono. Oye, hermano. Voy a pedirles con calma y tranquilidad se dirigen hacia el final del vagón. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Se puede ver el subterráneo? ¿Cuántos camiones de bomberos contaste? Déjame ver Por lo menos uno o cinco Vamos, entren ahí Oficial, dígale a esa gente que se aleje Tenemos reportes de raspaduras, cortadas y un paro de contusiones El paro de un marcapaso, si se le rompió la fuente a una embarazada Eso es todo ¿Cómo está John? Todavía no escucho bien Pues es un milagro que todavía estés vivo Un maldito milagro Ese es el problema, Joe ¿Qué? La parte milagrosa ¿Cuáles serán las oportunidades de llegar? Pero La bomba iba a explotar sin importar nada Creía que estuviéramos aquí Así que no me culpes ¿Aquí? ¿Por qué este lugar? No sé, no parece tener sentido Teniente McLean Pregunta un bolsillo por el señor Carver ¿Dónde? ¿John? Sí, no, lo siento, no puedo John, él es Andy Cross, del FBI Él es Bill Jarvis, es... Soy otra agencia Gusto en conocerte Él es el Teniente McLean Y el señor Carver Primero tenemos un par de preguntas ¿Lo reconoces? No ¿Qué me dices de este otro? ¿Y tú? ¿Reconoces la voz por teléfono? No ¿Han notado que algún vehículo lo sigue o...? No ¿Nadie los ha seguido? ¿Ninguna vigilancia? ¿En el teléfono, la casa, algo diferente? Bueno, ahora que lo menciona, he experimentado una sensación de quemado entre los dedos, creo que es pie de atleta o algo así Leímos tu expediente, Teniente Le dijimos que tienes que cooperar ¿Cooperar con qué? Oye, espera un minuto ¿Qué quiere decir no cooperar? Solo tengo que compartir la información para que podamos hacer algo también Queremos saber todo lo que saben ¿Por qué diablos nos dirigiste por lo que saben? Primero queremos saber todo lo que saben Sé lo mismo que ustedes, ¿entienden? Es un tipo que sabe mucho de bombas Se hace llamar Simón Habla con acento alemán Y por alguna razón está molesto conmigo Ahora tal vez puedan decirme por qué El primer hombre es Matías Targo Fue de la Armada Húngara Experto en explosivos Creemos que está trabajando con iranías ¿Trabajando? Terrorismo independiente Por contrato ¿Quién es ella? La otra mitad de Targo Se rumora que los israelíes pusieron una bomba en sus sábanas Y él no estaba en casa Y creen que la mataron El segundo hombre es un coronel oscuro De la Armada de Alemania del Este Pertenece a la unidad de infiltración Hacen cosas como las de los nazis en la batalla de Natalidad Tropas de habla inglesa Sí, sí, vi la película Todo lo que sabemos de él Es que por su expediente médico de la República Democrática Alemana Sufría de... Migrañas Su nombre es Peter Frigg Vaya, es un reporte excepcional, amigos ¿Ahora quieren decirme qué demonios tiene esto que ver conmigo? El nombre de Gruber no significa nada para ti Me es familiar Los Ángeles ¿Qué? Lo que pasó en el edificio de Los Ángeles Peter Crie Es hijo de Simón Peter Gruber Es el hermano de Hans Gruber Sí Sí Lo de Los Ángeles Pensamos que por eso planea matarte Y va a ser lo que sea por verte muerto Inspector Inspector, es él No le digas que estamos aquí Simón Inspector, ¿quiénes del FBI están en la camioneta? Voy a adivinar, déjenme ver Casi seguro o cross Vamos, Andrew, saluda Hola Y nunca estás solo, así que saluda a Billy ¿No todavía tratas de ser masculino mordiendo tus lentes? Esto, caballeros, como dijeron, es más complicado Coloqué 240 kilogramos de explosivo En una de las 1.446 escuelas en el Gran Nueva York Está preparado con un reloj que lo hará explotar a las 3 exactamente Gracias Su silencio me dice que entendieron ¿Dijiste 240 kilogramos? Sí, pero por favor no interrumpan de nuevo Simón dice Si intentan evacuar las escuelas La bomba detonará por radio Y caballeros, solo serán testigos Repito, una escuela estallará a las 3 de la tarde A menos ¿A menos qué? A menos que John McLean y su nuevo amigo Completen la tarea que les pondré John, ¿me estás escuchando? Sí El teléfono público del monumento Esperanza Parque Tompkins Square 20 minutos a pie, sin prisa Si son bastante inteligentes sabrán dónde está la bomba y el código para desarmarla Deben saber, caballeros, que fue una gran oferta lo de los radios detonadores El único problema es que estas porquerías al parecer responden a la frecuencia del FBI Así que, si yo fuera ustedes, apagaría los radios Simón, espera 240 kilogramos de este explosivo, Dios mío Comunícame con el comisionado Está en una conferencia de prensa, se supone que estará aquí en media hora Muy bien, Ricky reúna a todos los oficiales en un sitio y manténlos alejados ¿No vas a darme ninguna tontería jurisdiccional? Tengo dos niños en la escuela de la calle 64 ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Cuántos hombres tienes? 75 y si abrimos el botón del pánico, obtendré 500 más de Washington ¿Cuánto? Dos o tres horas Antes de eso, tendremos que hacer todo esto solos Así que, vamos El parque Tompkins Square está más de 3 kilómetros y medio Será mejor que empiecen a correr sin radios Toma mi teléfono Si necesitas algo, llamaré por la telefonista Buena suerte Gracias Encuentren la bomba Rick, ¿dónde están? Por aquí El oficial mayor presente es el jefe de alguien Jefe de qué? Tránsito Bien, gracias Caballeros, tenemos una decisión que tomar Jefe Allen, el hombre que ha estado haciendo esto, nos dijo que puso otra bomba muy grande en una escuela aquí en Nueva York Y nos dijo que no podemos evacuar, pero no dijo que no podíamos buscar Yo recomiendo que todos, y me refiero a todos, estoy hablando de policía, tránsito, sanidad, bomberos, hasta los malditos bibliotecarios Empecemos a buscar en las escuelas, y tiene que ser ahora Estamos hablando de miles de edificios aquí en la ciudad, y tenemos 3 horas y 15 minutos para hacerlo Me gustaría que la prensa no se enterara mientras sea posible, porque si lo saben, entraremos en pánico ¿Estamos de acuerdo? ¡Muévete señores! ¡Muévete! Espera, espera, sin contacto por radio, no debe haber contacto por radio Lo creyeron Empecemos Listo, eso es todo – Eso es todo ¡Vamos! ¡Sargento Turley! ¡Sargento Turley! En los últimos cinco minutos el volumen de llamadas se ha triplicado. ¿Qué demonios está pasando? Mira, déjame explicarte. Por el resto del día se supone que nos encargaremos del departamento de comunicación. ¿A qué se refiere con encargarte? Esto es un operativo policiaco. Todas las llamadas se canalizarán por aquí. Me casaré con Donald Trump. Walsh, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes tanta prisa? Vamos Pamela, acepta lo que ves. Se están realizando algunos cambios. Los ejecutivos se preocupan por el tiempo extra. Así que todos vamos de regreso a marcar las tarjetas. El siguiente barco saldrá en un minuto. Está lleno de basura, Walsh. ¡Gracias! ¡Temonios! ¡Oiga! 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 Soy el detectible Bob Thompson, oficina de ingenieros de la ciudad. Nos gustaría calcular el total de los taxis. ¡Oiga! puedan hacerlo más rápido. Bueno, es Wall Street, señor. Hay mucho dinero aquí. Muchas opiniones concuerdan en que no quieren ser molestados, ¿saben? Aquí es. Santo Ledo. Alguien se divierte. Le agradecería si demostrara a mis socios dónde está el lugar. Sí, sí, seguro. ¡Jimmy! ¡Tú fuiste el elegido! ¡Morphy, ve tú también! Rick Walsh. John Guter. ¡Vamos, caballeros, vamos! Probablemente estuvieron en lo del World Trade. Ya saben que es terrible. Por favor, informe al señor Ledo. El señor Van der Flood está aquí. Señor Van der Flood. El señor Van der Flood viene a ver al señor Ledo. ¡Bajó como 20 metros! ¡Vamos! Hay mucho humo. Sí, aquí tenemos un par de pipas de humo como les habla. Tenemos gente revisando el subterráneo. Para la casa de las luces, luces de emergencia. ¡Oye! ¡Vamos, caballeros! ¡Un robo, cobarde! ¡Háblen español! No, no hablen español, ¿verdad, doctor? ¿Desde dónde el diablo nos sacaste? Es uno de los llanes de cargo. ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¿Y qué fue todo esto de Los Ángeles? ¿Eres famoso o algo así? Sí, por cinco minutos. No me digas que con Rodney King, ¿verdad? Olvídalo. Lo conoces, es Simón con el que hablamos. Sí. Arrojé a su hermano menor del piso 32 de las Torres Macatomi en Los Ángeles. Supongo que está molesto conmigo. Un momento, ¿quiere decir que estoy en problemas? ¿Por qué un policía blanco arrojó a un bastardo blanco de un edificio? ¡Vamos, caballeros! Van der Flug, Lidl, Relaciones Corporativas. Lamento haberlo hecho esperar, pero hubo una explosión en el subterráneo y temo que las alarmas enloquecieron. Espero que no esté nada mal. Oh, no, por Dios, no. Ante todo, seguridad. Le preocupa el cambio de moneda. No somos un banco comercial en el sentido normal. Tratamos principalmente con gobiernos, bancos centrales, ese tipo de cosas. Además de los depositantes, por supuesto. Sí, claro. Sí. Y dígame, ¿está en el negocio de las flores? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no, señor Van der Flug, ese es el elevador de la bóveda. No, lo siento. Sí, nuestras alarmas son sónicas y sísmicas. Dos cosas que temo no reaccionan bien ante las explosiones. ¿Sabe? Todo ese problema del subterráneo bloqueó todo nuestro sistema operativo. De hecho, tuvimos que desconectarlo. La gente de reparación está abajo. ¡Santo Dios! Sí, sí, claro, lo sé, pero si alguien se diera cuenta. Pero, ¿quién se te ha interesado el cambio de moneda? Creo que mejor iremos directo al retiro. Tanque enviado. 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 Capitán, ¿quieres venir a ver esto? Algo está pasando ¿Qué les parece? ¿Quieren poder arreglarlo? Enseguida Estaré atrás ¡Abajo! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Atrás! 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 Tranquilízate, amigo, y tal vez haces activo de esto ¡Ay, Dios! ¡Atrás! 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 Creo que ya está muerto Bien, veamos a los trabajadores oficiales Ya lo hice, Kerovers ¿Y el cuánto? Perímetro de seguridad, Kerovers Dios es el fuerte Nux Tasha, Bosh Ciento cuarenta billones de dólares Diez veces lo que hay en Kentucky Orden Nux Es para turistas Sí, McLean John, estás fuera de condición, apenas lo lograste Sí, apenas lo logramos ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Que tiene cuatro patas y siempre está listo para viajar ¿Qué? ¿Qué dijo? Que tiene cuatro patas y siempre está listo para viajar ¿Qué pasa? ¿No tienes hijos? Es el juego del elefante ¿Es una bomba? Sí, tráelo Tú eres el policía Amigo, Simón dice que debes ayudar Estoy ayudando ¿Cuándo vas a empezar? Después de que tomes la bomba Cuídalo Así lo hago No lo abras ¿Qué? Tengo que abrirlo Todo saldrá bien ¡Demonios, demonios! Te dije que no lo abrieras Confío en que leyeron el mensaje Tiene un circuito de proximidad Así que no corran Sí, entiendo No vamos a correr En la fuente debe haber dos garrafones ¿Los ves? Uno de cinco galones y otro de tres Llen uno de los garrafones con cuatro galones de agua exactamente Y pónganlos en la escala El reloj se detendrá Deben ser precisos Si le ponen más o menos Dará por resultado la detonación Si están vivos en cinco minutos hablaremos Espera un momento No entiendo, ¿y tú? No Ven los garrafones Obviamente no podemos llenar el de tres galones con cuatro, ¿verdad? Obviamente Muy bien, aquí vamos Llenaremos el de tres galones hasta el tope, ¿correcto? Ajá Ahora Vaciaremos el de cuatro galones a este Y ahora vaciaremos esa agua en el de cinco galones, ¿correcto? Sí Y después Después tomaremos el de tres galones y llenaremos un tercio de su coche No, 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 no Dijo que seamos presionados Exactamente cuatro galones Sí, está buscando esa bomba Y yo estoy aquí jugando Oye Tenemos que resolver el problema que tenemos aquí ¡Rápido! ¿Qué es suficiente? ¡Fue de aquí! Pensé que dijiste que lo sabías Dijiste no digas nada si no lo sabes Y pensé que dijiste ¡Dame el maldito! No, no podemos empezar de nuevo No podemos empezar otra vez Ponlos aquí ¡Dito! ¡Dilo, dilo! Ibas a decirme negro, ¿verdad? No iba a decir eso Sí, lo ibas a decir ¿Qué iba a decirme? No es cierto, idiota ¿Oíste? Idiota ¿Tienes problemas conmigo? Porque soy blanco, Zeus Eso es ¿Te sientes oprimido? ¿He oprimido a tu gente de alguna forma? Te diré cuál es tu problema Eres racista ¿Qué? Eres racista No te agrado porque soy blanco No me agrada Porque pasa a ser que me maten ¿Cuánto tiempo queda? ¡Maldición! Tenemos menos de un minuto ¡Arroja eso, lejos! No podemos arrojarlo Detonaría, espera Espera, espera un segundo Lo tengo, lo tengo Hay exactamente dos galones aquí Cierto Dejamos exactamente un galón de espacio, ¿verdad? Cierto Tenemos cinco galones aquí, ¿verdad? Sí Hacia un galón del cinco en este Tenemos exactamente cuatro galones aquí Exactamente cuatro galones ¡Sí! Vamos, no lo rigues Hazlo Bien, bien Tenemos cuatro galones Lo hiciste, maquina Ahora déjalo ahí abajo Felicidades Todavía están vivos ¿Eh? Felicidades Sí, lo hicimos Me sorprende de nuevo, John Esto se está convirtiendo en un feo hábito Sí, no tenemos tiempo por ahora, Simón Escucha Un trato es un trato ¿Dónde está la bomba? Por el contrario Tienen mucho tiempo Tienen... Dos horas y cuarenta y siete minutos precisamente Bastante tiempo para probar su inteligencia Oye Escúchame, imbécil Déjame decirte algo Me siento muy mal, ¿entiendes? Ahora ya estoy harto de tus juegos ¿Dónde está la bomba? El camino a la verdad está lleno de imprevistos Encontrarán un sobre debajo de la rima de la fuente Cuando hagan el viaje que les sugiere Háganse esta pregunta ¿Cuánto es veintiuno restado de cuarenta y dos? Deberíamos dejar el resto e irnos, Simón Tranquilo, Tardo Hay policías en veinte calles Nos envía con el equipo de casa al estadio de los Yankees Somos del equipo de casa, debemos encontrar algo ahí ¿Cuánto es cuarenta y dos menos veintiuno? Veintiuno de nuevo, la mitad de cuarenta y dos ¿Cuarenta y dos qué? ¿Cuántos jugadores hay en los Yankees? Veinticinco ¿Qué más tiene veintiuno? Black Jack Es un club Es un lugar para salvajes ¿Cuál es la estación más cercana? Espera, espera, espera Algún niño podría encontrarla Tiene razón Regresen aquí, ladrones Lo recordaré De acuerdo de ustedes Ladrones Oye, oye, ¿a dónde van? Déjeme ir Déjeme ir ¿Qué dices? ¿Te gustaría ir a la cárcel por una mantequilla? Mira a tu alrededor ¿Los policías están haciendo algo? Es Navidad Podrías robar hasta la corte Vamos Rápido Oye Sí, es Navidad, José Oye, ¿a dónde van? Están de los Yankees de por allá Devuélvanla ¿Por qué tienen que ocupar toda la calle? ¿Qué demonios hacemos aquí? Te preguntaré algo ¿Qué es lo que no hay en Wall Street? ¿Es contagioso? ¿Hablas como él? No, no, escúchame ¿Qué es lo que no hay en Wall Street? ¿Qué? Escuelas ¿Y qué es lo que hay en grande? ¿Qué? Reserva federal del banco de Nueva York Regreso en un minuto ¿Qué es lo que debo hacer con esto? Dárselo a aquellos oficiales Está aquí Tal vez pueda ser un poco más específico McLean está aquí Se dirige hacia el banco Y un hombre negro se dirige a mí Pero qué sorpresa Después de todos los problemas que hubo en el estadio Simón Mátalo Deja de jugar con él Mátalo Está bien, lo haré Tal vez descanse en paz Le informaré a Clark en el lobby Prepárense para partir ¿Y este? Oficial Sí, me espera Temo que necesitaré saber cómo tratarlo Déjalo ir Entiendo ¿Sí, señor? John McLean Dice que le entregue esto Espere, espere, espere No lo abres Una bomba ¿Otra? Sí Oh, sí Ya veo Nos encargaremos Será mejor que nos vayamos, señor Muchas gracias por su ayuda Realmente lo agradecemos Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No quiero conducir llevando eso Algún niño podría tomarla Colócala en la parte de atrás Entiendo ¿Cómo estás? Muy bien George McLean Policía ¿Se encuentra bien? Sí Es día de la bandería ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Ha estado muy tranquilo esta mañana Bueno Es por la gran explosión de hace rato Es decir, no ha pasado nada extraño en las últimas horas No Y hemos tenido visitas de policías desde lo del subterráneo Sí Estamos haciendo una ronda en la bóveda ¿Si quiere acompañarnos? Sí, claro ¿Y qué le parece el calor que hace este año? Como verano, hindú Sí Parece que van a llover perros y gatos más tarde Aquí está uno de los suyos Detective Otto, ¿verdad? John McLean Hola, Mike Sigo diciéndome a mí mismo que usaré las escaleras en días tan calurosos Pero parece que siempre termino en el ascensor ¿Qué número jugaste la lotería? Juegan a la lotería, ¿no? Mi esposa me compra dos boletos cada semana Los últimos diez años ha jugado el mismo número Y le digo, ¿por qué no juegas un número diferente? Y dice, bueno, son mis números de suerte Tengo los boletos aquí ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Bájala, maldita arma! ¡Bájala! ¡Bájala, ahora! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Por la ojo! ¡Está bien! ¡No disparen, por favor! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Dios santo, casi me da un infarto ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, sí, no es mi sangre ¿Qué demonios pasa acá? Revisaré allá Oye, McLean ¿Dónde están todos? El maldito decimón dijo Debí haberlo imaginado No tiene nada que ver con la venganza Era por el tesoro ¿Qué había en este lugar? Esto ¿Qué es esto? ¡Oh, diablo! ¿Es oro? Sí, oro ¡Está pesado! ¿Se llevaron todo lo que estaba aquí? Sí Deben haber usado un tanque O un, o un... Camiones de carga Catorce camiones de carga Y casi nos golpeó uno ¡Cielos! ¡Tranquilo! ¡Baja eso! ¡Imposible! ¡Nunca! ¿No dejarán que te lo quedes? Sí, sí, ya veremos Necesitaremos un auto ¿Un auto? ¿Puedes encenderlo? Por supuesto Soy electricista El único problema es que... No están en el puente ¡Rusbel! Ahí están ¡Vámonos, vámonos! ¡Rachos! ¿Qué? Destruye el teléfono Muy mal Dime, ¿qué es el 21 de frente? No tengo idea ¿Y qué pasó con el estadio Yanke? Diremos, pero ese maldito se va de Manhattan ¡Ni, ni, 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 ni ¿Quién te crees? ¿Killary Clinton? ¡Eso es! ¿Qué? ¡Killary Clinton! El presidente 42 Si fuera presidente sería la 43 Muy bien, muy bien ¿Pero quién fue el 21? No lo sé, yo... ¿No lo sabes? No lo sé, ¿tú lo sabes? ¡No! Bueno ¿Qué clase de máquina tiene esta porquería? ¡Vamos! Es yugoslava, económica, no rápida ¡Qué coños, ¿qué hacen? Usaré otro teléfono ¡Espera, detente! Oye, ¿quién fue el presidente 21? ¡Púdrate en el infierno! Ese tipo está molesto No lo estará cuando vea el asiento trasero ¡Oh, olvidé mi lingote de oro! Habla McLean, comuníqueme con Walter Cobb ¿Dónde diablos estás? Walter no es una venga, es un robo ¿Qué? Se trata del oro de la Reserva Federal Se lo llevaron Se dirigen hacia el norte en camiones ¿Has estado bebiendo, McLean? No, desde esta mañana Hay una fila de camiones de basura Que va por la calle Roser por las 70 Tienes que cerrar los puentes y mandar helicópteros No puedo cerrar ni una tienda por ahora Tengo a todos ocupados ¿Qué pasó con la maldita bomba? Averigua quién fue el presidente número 21 John, ¿el número 21 de qué? Walter ¡Malditos teléfonos en lugares! Llama a Munson, está en el triburo Dile que cierre el puente del río este Al norte de la calle 59 Buscamos camiones de basura Camiones de basura McLean dice que los camiones Se dirigían por Roosevelt con oro Walter, no permiten camiones de basura en Roosevelt ¡Johnny! Está bien, está bien No quieres, no discutiré No importa lo estúpido que te oiga Caminos, llévenlos para atrás Revisen la parte de atrás ¿Encontraste algo, Charlie? Habría pasado una semana con rayos aquí Si no la encontraría No tienes una semana, Charlie Tienes cinco minutos Después iremos a la calle 86 Lo hacemos tan rápido como podemos ¿Esto qué pasa? McLean mencionó algo sobre el edificio De la Reserva Federal ¿No es el que está cerca de Wall Street Donde explotó la bomba? Sí El hombre del estadio se queda o se va Carl debe reportar su llegada Un momento Vamos, vamos Quédate donde estás McLean llegará Tranquilo, Targo Si todavía está vivo No ha hablado con nadie En la siguiente vuelta Hola, soy Elvis Duran ¿Estás al aire? Antes que nada Quiero decirte que tienes un gran problema Escucho todo el tiempo Gracias ¿De qué quieres hablar? Bueno, ¿sabes qué es lo que buscan Todas esas chilenos y patrullas Por todas partes? Hay una bomba En una escuela Mi primo es policía Aquí vamos, querida Alguien puso una gran bomba En alguna escuela Lo único que no saben es en cuál Así es que está buscando Cerca de la escuela Del área metropolitana Maldición Doris Doris, ¿puede llamar a mi esposa? ¡Durli! La mitad de la maldita Suna le está llamando Al 911 Se fueron ¿Qué? ¡Se fueron! ¿Quién es? ¿Jaudini? Maldición ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! ¿Esto tiene bolsa de aire? ¿Tu lado tiene? No sé si el mío ¡Patri! Usted del camión Muéstrame sus manos Sobre la puerta ¡No me maten! ¡No disparen! ¿Es un conductor? No, soy una belleza Por supuesto que soy un conductor ¿A dónde llevas este camión? Al acueducto ¿De qué estás hablando? ¿De carreras o qué? ¡No! ¡El acueducto! ¡El acueducto! ¡El agua! Acueducto ¿Lo ves? Va desde aquí hasta las montañas Katsky ¿Y para qué es? Para el agua Tiene 90 kilómetros ¿Está a cargo? ¡Sí! Policía de Nueva York ¿No ha visto pasar por aquí algunos camiones extra en los últimos dos minutos? Voy a hacer que lo escriban Será mejor que pongan atención a las órdenes o tendré que pajearlos ¿De quién está hablando? Una dosena de idiotas que aumentaron su velocidad en el tubo No podemos seguir Por ahí hay personas trabajando Adiós a fuentes y helicópteros ¿Tiene un mapa donde me muestre por dónde va ese turno? Sí, aquí está Va por debajo de South Mill hasta una pesa de agua Nosotros traemos el agua de The Ohio para la reserva ¿Alguna forma de salir? Sí, hay algunas coladeras a tres kilómetros Me refiero a los camiones Sí, hay un lugar donde puede dejar los camiones Puede llegar ahí Solo siga el río South Mill por ahí como a 25 kilómetros Está bien, te veré ahí ¿De acuerdo? ¿Y qué se supone que debo hacer? Debes ir al estadio de los Yankees ¡McLean! Hazlo, tenemos menos de dos horas ¡Diablo! Oiga ¿Pasa algo? 408 toneladas de roca están cayendo Es 10 veces en Hoover Dam Ahora mismo hay 516 pies de roca sobre nuestra cabeza Esta es la tercera fase del túnel 3 Planearon usarlo en 1954 Pero la construcción empezó hasta 1970 ¿Sabe qué es lo más interesante del túnel 3? ¿Cuál es, Jerry? Las válvulas Cada una de ellas Son la gran diferencia con los túneles uno y dos ¡Vamos! ¿Qué demonios está pasando? Espera, Jack Préstame tu casco ¿Traes chaqueta? Sí, sí, claro Espera, Ricky Espera hasta que llegue a la borde de escuela Oigan, amigos Tiki O'Brien de seguridad Escuchen, tenemos un reporte de que alguien está metiendo venados Dicen que es gordo y que viste de rojo con barba blanca Me sorprende que aún así no lo vieran Pero tal vez ahora sí me traiga algo ¡Santo Dios! ¿Ese chico está muerto? Sí, Jerry Temo que sí ¡Santo cielo! Sí Quiero que busques a un sujeto llamado Cobb Walter Cobb C-O-B-B Es el jefe de la unidad de policía Dile que me encontraste Que subiste con George McClane Que tiene que averiguar quién fue el presidente número 21 ¡Chester a Arthur! ¿Qué? ¡Chester a Arthur! 1881 al 85 Nominado como vicepresidente en el 80 ¿Sabes que coleccionaba disfraces aquí en Nueva York? No, no lo sabía, Jerry Cuídate ¡Puedes apostarlo! Ahora No, es solo uno de ellos El juego terminó ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Necesitamos al otro Llegó la televisión, necesitamos dejar a los de tránsito No, ellos pueden esperar, tienen que descubrir qué pasa con esto ¿Qué pasa con Ricky? No lo sé, no puedo comunicarme, pero Walter estaba en la Reserva Federal ¿Sí? Cuidando todos los gringotes del mundo Lleva una unidad por allá, encuentra a Ricky y ve qué diablos está pasando ¡Walter! Sí Tienes que escuchar esto Dios, pensé que íbamos muy mal Estamos por otro camino, Walter En hora y media vas a tener un río en cada escuela de esta ciudad Envía a otros 50 hombres a la base con nosotros para que nos refuercen ¿Qué pasó con McLean? Ni una palabra, sigue sonando ocupado Enguichese, quizá hay alguien, pero... Es como poner todos nuestros huevos en una canasta Es decir, ¿qué pasa si McLean está equivocado? La directora Martínez, directora Martínez, el inspector Cobb ¿Cómo está, inspector? ¿Cómo está, directora Martínez? No quiero alarmar a sus niños Me pregunto si podría llevarnos a todos al auditorio y tranquilizarnos Estamos llegando, ¿puede llamar a la retaguardia? Retaguardia, pueden a sacarse Estamos llegando, pueden acercarse Nils, puedes acercarte Nils Atención, atención, Nils está muerto Nils está muerto, repito Nils está muerto, al igual que su compañero Y esos cuatro chicos de Alemania del Este que estaban en el barco Van a llegar tarde John En la parte de atrás del camión que conduces hay 13 billones de dólares Te pregunto si podríamos hacer un trato Sí, tengo un trato para ti Sal de esa roca de donde te escondes Y le pasaré a tu trasero por encima ¿Qué lenguaje? Relante, avanza el Te dije que no jugaras con él Gracias, es de mucha ayuda Vas a arruinar toda la misión Iván, Chani, Ollambele Somos vulnerables hasta que lleguemos al barco Voy a ponerle fin a eso ¡Alto! ¡Argo! ¡Argo! ¡Toma! ¡Ven! Corremos a ese maldito ¿Qué? ¡Lo acabaremos! ¡Lleva! ¡Chani es por allá! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Chani! ¡Puedo ir! Toma ¡Volter! Mira eso Nos dijeron que se los entregaron esta mañana a las 10.30, ¿verdad? ¿No está conectado? Sí Mira, frente Encontramos el dispositivo Salgan todos ¡Volter! 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 ¿Qué pasa? 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 Este es loco... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diablos, busca la parte de atrás de los guantes ¿La desarmamos o explotamos sin todo tan tranquilo? Bueno, cariño, hora de iniciar Vamos a hacer una carrera Así que cuando diga corran, quiero que corran como locos Todos ustedes sigan a los bomberos y a los policías Ustedes son mis corredores frontales, ¿está bien? Walter, ¿crees que no esté tiempo? Yo, tenemos que esperar, McLean sigue tratando de conseguir el código Dime cuándo esté en el punto Ahí, ahí, a la derecha A la derecha La puedo ver Ya, esto va a ser un milagro Mantén los dedos cruzados Hazlo, 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 vamos, hazlo Ya te sigue Perfecto ¿A dónde vas? ¿Cuál es la prisa? Iré primero esta vez, ¿de acuerdo? Intercomunicador listo, señor Porter, los niños tal vez están bien Pero estás esperando mucho, voy a ensuciar mis pantalones Tenemos que esperar a Connie Unos seis minutos más Oye, McLean ¿Qué? Mírase abajo Maldición Sigue, sigue Me alegro que no me dejaras brincar, McLean Toma sus pies ¿Para qué requerías? Hay algo que debes ver Después No, ahora Es importante Después lo haré Ahora Esto estaba en el contenedor Tenemos que encontrar a Simón Obligarlo a que nos dé el código para desactivarla Toma, lleva esto ¿Cómo funciona? ¿No sabes cómo usarla? Oye, no todos los hermanos haremos como disparar un arma Olvídalo Solo jala esto y oprime el gatillo Eso es ¿Ah, sí? Sí Solo cuídate Oye, no seas héroe Si lo encuentras, ve por mí Oye, Katia ¿Por qué estás tan sola estando nosotros aquí? Estúpido Estúpido Oye, no seas héroe ¿Tienes piloto automático? Sí, señor Bien No te muevas Oh, el samaritano Dame el maldito código ¿Código? Oh Habla de la escuela Lo siento, no puedo hacerlo Llama en este momento O volaré tus malditas cabezas del otro mundo ¿Eso es lo que vas a hacer? Tienes que quitarle el seguro Ahora dime ¿Dónde está McLean? ¡Nexceso! ¿Qué decías? Él dijo No dispares Charlie Empezaremos con la evacuación Tenemos que irnos ¡Vamos, afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, de prisa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Siga comiendo ¡Vamos, de prisa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, ¿qué están haciendo? Oigan, ¿qué hacen? ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando? Este es tu gran día, hombrecito ¿Eres policía? No Y no te vas a escapar Sí, pero soy el súper conejo ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a arrestarme, conejito? No, no creo poder arrestarme Sabía que era mentira, nadie vigila Es hora de salir, Charlie Ya no hay tiempo Dame otros 30 segundos A los niños les tomó un minuto 15, Charlie Y por lo que he visto no eres muy ágil con tus pies, muévete ¡Oigan! ¡Oh Dios mío! ¡Arriba! 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 ¡Tenemos que sacarlos de ahí! ¡No solo que están cerrados! ¡Están cerrados! ¡Dónde está! ¡Atrícate por el 4! ¿Qué pasa, guardia? Todavía tenemos niños en el edificio ¿Dónde queda? No, Charlie, sal de ahí Nunca viste a la pavillada Había un maldito llamado Largo No pensarás que te voy a dejar usar esa arma, ¿o sí? ¡No, maldito! No tenemos ni a la pavillada ¿Dónde están, Huerta? Lleguen ahí. Sin pena, ni gloria. Si subimos a la frente, podríamos saltar al otro asenticio. ¡Malicio! ¡De prisa! ¡Vamos, niños! ¡De prisa! ¡Vamos, súbelos! ¡De prisa! Mayday, Mayday. Cuarta costa, esta es una emergencia. ¡Cabio! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Está muy lejos! ¡Abajo! Es un maldito bote blanco con negro en medio de carne. Sí, seguro. Esto es una estupidez. Estúpido. Hola, John McLean. Nunca hubo una bomba en la escuela. Por supuesto que no. Soy un soldado, no un monstruo. Aunque me parece que a veces he trabajado para monstruos. No, la bomba verdadera está en este barco. Guarda costa, les dije que el barco estaba... El juego terminó. No del todo. Guarda costas, conteste, por favor. Lo dejaste esperando. Dijeron que esperara en la línea. Oh, Dios, amo este país. Tu hermano era un bastardo. Sabías que realmente era un bastardo. Era un bastardo. Y tú te le pareces. Sí, está bien. Perdóname. ¿Podrías ayudar al señor McLean? Con cuidado. Ahora, ¿tienes el dispositivo? Escúcheme, comuníqueme con el guarda costas, por favor. ¿Guarda costas? ¿Estás ahí, cariño? Sí, aquí estás. ¿Tienes la posibilidad de grabar un manizaje? Sí. Entonces grábalo. Este es un comunicado de la República Federal de Alemania. Por todo lo que los no comunistas le han robado al mundo, considero un balance. Para la sobrevivencia de la economía, lo que hoy se llevó a cabo. En algunos minutos, la reserva federal, el oro de su economía, explotará. Y se distribuirá por todo Long Island. Si no están ocupados, los invito a que vengan a verlo. ¿Vas a hacer que todo esto explote? Esa es la idea. Hay algunos caballeros en esta región que al parecer creen que han ganado mucho dinero. Revisa la seguridad del barco. Los veré en los botes. ¿Qué demonios vas a obtener matando a McLean? La vida tiene pequeñas recompensas. Escuché que tú no querías a tu hermano. Hay una gran diferencia entre no querer a tu hermano y el que no te importe cuando un imbécil arroja por la ventana. Oye, ni siquiera conocía al maldito. Yo tampoco te conocía y te metiste en esto. No empiezas con tus juegos. Sin código, sin juego y sin diversión. Oye, idiota. Sí, tú, imbécil. Solo hay algo que quiero saber. ¿Tienes aspirinas? He tenido todo el día un maldito dolor de cabeza. Debe ser tu día de suerte. Consérvala. Vámonos. ¿Dónde está el oro? Nos traicionó. Los contenedores están llorando de esto. Vámonos, todo listo. Si no hubiera salvado tu maldito trasero, no estaría a punto de explotar con millones de dólares en oro. Sí, te tengo malas noticias. Eres el único que va a explotar conmigo. ¿Qué? No hay oro en este barco. ¿Lo sabías? Conozco a este hombre, conozco a la familia. La mejor forma de quedarte con el oro es... es hacerle creer a la gente que lo quemaste. ¿Y dónde está? No lo sé, debe estar en alguna parte. ¿Y debo sentirme mejor? No. Estás equivocado respecto a lo otro. ¿Sabes alguno de esos trucos que nos dejarán salir de aquí? Sí, usa la llave. ¿Sabes usar esto? ¿Otra vez con esa basura? Deja ya tu racismo, puedes hacerlo o no. Sí, 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 podría hacerlo si tuviera con qué. ¿Qué te parece un pedazo pelado de cable? Puede funcionar. Sujétalo. ¿Qué demonios haces? Maldición. ¿Qué te parece? ¿Sí sirve? Sí, puede funcionar. Voy a arrojarlo a tus manos. Ábrelas. No lo tires, idiota. Lo atraparé, lo atraparé. ¿Listo? Hazlo. Uno, dos, bien. ¿Listo? Mueve tus manos. ¿Sabes, McLean? Comienzas a agradarme. No, soy un bastardo. ¿De qué hablas? De mentí, Zeus. ¿Sabe qué? ¿Recuerdas cuando te dije que Wise había encontrado la bomba de Carlin? Sí. La encontraron en el barrio chino. Ah, eso es perdonable, hasta para un maldito blanco como tú. Te dije que era un maldito. ¿Qué demonios fue eso? No lo sé. Fue la única forma para que vinieras. Ah. ¿Tienes esposa, McLean? Sí. Me sorprende que alguien puede estar casado contigo. Sí, estamos algo lejos, separados. ¿Qué es eso de la separación? Bueno, ella está en Los Ángeles y yo en Nueva York. Tuvimos una pelea por teléfono, me colgó y no le volví a llamar. ¿Hace cuánto fue eso? Como un año. Como un año. ¿De qué te ríes? Arruinas tu matrimonio porque eres tan estúpido y no volviste a llamar. ¿Te parece gracioso? ¿Te ríes de las desgracias de los demás? ¿Apaso le culpas a tu esposa de esto? Bueno, mi mujer es una persona. Será mejor que dejes de reírte y abra a las esposas. Ya casi está listo. ¡Listo! ¿Cómo está mi concentración? ¡Oh, demonio! ¿Qué? ¡Tiré el cable! ¡No me digas eso! ¡Encuéntralo! ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? ¡Encuéntralo, encuéntralo! ¡No lo veo! ¿Qué demonios es eso? Creo que la activen. ¡Vente, McLean! ¡Sal de aquí! ¡Vamos a hacer algo! ¡Maldición, McLean! ¡Vente de aquí! ¡Sal de aquí! Tengo bastantes problemas, así que no me digas lo que tengo que hacer, ¿entiendes? Está bien, está bien. ¡Revisa el cuarto de McLean! ¡No hay tiempo! ¿Qué demonios pasa ahora? Se están mezclando. ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué haces? ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Qué? No te preocupes! ¿Qué? ¿Qué demonios haces? ¡Vamos! ¡Mueve! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido! ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salta! ¡Salta! ¿Cómo estás? Tengo un disparo en la pierna. ¿Tú qué crees? Va a estar bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. ¿Encontraste a Rick? Ellos lo encontraron. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. Me hicieron enfurecer. No me preocuparía por ellos. Te buscarán eventualmente, pero por ahora estrenando todos con su operación. ¡Hay que encontrarlo! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! Pierden el tiempo. No había oro. ¿A qué te refieres? Se lo llevaron. Me usó. John los usó a todos. No estaba jugando contigo. ¡Olvídalo, McLean! Todavía estás vivo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Él perdió. Lambert, ¿podría darme una moneda? Idiota. Listo, ya está. Sí, está llamando John. Sí, Carmen. Solo dile que aceptas el cargo. ¡Ay, maldito si tenías piringas! Sí, sí, soy John. Sí, aquí estoy. ¿Está Holly? Sí, espero. Zeus, no te vayas. John, John. El matito. Colmantito. ¡Aaah! ¡Aaah! Ayer... ¡Aaah! Un ejército sin país y sin patria Mañana Tendremos que decidir Qué país queremos comprar Y recuerden Que todo esto Se lo debemos a la Cooperación del departamento de policía Por el departamento de policía Por los camaradas cálidos Camaradas Camaradas Teniente Esto terminó Está bien, escuchen El primer escuadrón debe salir en una hora y media En el autobús escolar Será el primer equipo El avión está en Nueva Escocia Podemos irnos en diez minutos Sin prisa Jürgen, tú serás el padre Luces, apagan estas luces Buenas noches Llegamos al momento Creo que se molestaron contigo, McLean Está debajo de nosotros Baja un poco Tienen que correr, maldito Quédense de tu lado Veo como luces ¿Nos están buscando? Vamos a ir a Nueva Escocia Ve con los camiones Tengo algo personal que terminar ¡Azamajar! ¡Eso es, cobardes! ¡Corran! ¡Llegaron los exterminadores! ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Demonios! ¡Hay mucho humo! Es un helicóptero Viene detrás de nosotros ¿Tienes un arma? ¿Qué es esto? Espera No puedo ver nada ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué quieres decir con eso? Sujétese, sujétese ¿Ven los cables de alta adhesión? ¡Aquí está el suelo! ¡Tenemos mucho maldito humo aquí! ¡Tenemos mucho maldito humo! ¡Camión, camión! ¡Yo sé lo que hago! Hay que salir de aquí, va a empezar a dispararnos en cualquier momento ¡El cinturón se atoró! ¡No puedo taparlo! ¡Mítalo, ahí viene! ¡No puedo salir, McClane! ¡Sácalo! ¿A dónde va? Voy a tratar de disraerlo ¡Maldición! Esto se pone mejor y mejor Diablos, no tenía idea de que Canadá fuera tan divertida Solo déjame dispararte Vamos, solo un disparo, por favor ¡Dame una sonrisa! Salúdame a tu hermano ¡Vámonos aquí! Púdrete, maldito bastardo Creo que llamaste su atención Eso parece Debemos llamar a los bomberos Deja que se cocine el maldito ¡Cielos! ¿Qué? Dejé a Holly en el teléfono Vuelvela a llamar No lo sé Ha de estar molesta Ya se le pasará No lo sé, Zeus Como te dije Es una mujer muy especial Bueno, tenía que serlo para casarse contigo Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.